Bienvenidos a Aprendiendo con el... En este episodio nos adentramos en el mundo del MMA o las artes marciales mixtas que tienen como principal modelo de negocio a la UFC. Considerado por muchos como un deporte violento, pero sin duda con un gran poder de convocatoria, para entender el éxito comercial de esta disciplina, hagamos un recuento en su historia. Los inicios El origen de la Ultimate Fighting Championship se remonta a 1993, cuando se realizó el primer evento de artes marciales mixtas organizado por esta asociación. En aquella ocasión se llevó a cabo la denominada UFC 1 The Beginning, producida por la misma UFC y que tuvo como sede la McNichols Sports Arena en Denver, Colorado. Un torneo disputado por ocho luchadores donde las categorías y los límites de peso no existían, únicamente se ganaba por su misión, knockout o como en Rocky IV, tirando la toalla. Así es mis amigos aprendices, los inicios de la UFC eran por mucho más espectaculares, pues aquí no había límites de rounds y estos duraban cinco minutos. Los creadores Y fue este espectáculo lo que motivó a dos visionarios a darle forma a lo que hoy conocemos como uno de los modelos de negocio más importantes en el deporte. Esta oportunidad fue vista por el empresario de Las Vegas, Lorenzo Frerita, y su hermano Frank, quienes en el 2000 compraron por dos millones de dólares esta propiedad. Al enterarse de que la marca estaba en venta, un hombre llamado Dana White contactó a su amigo de la infancia Lorenzo para hablarle sobre este negocio. Frerita le hizo caso a White, quien después de la compra se convertiría en el presidente de la UFC, cargo que ocupa en la actualidad. Fue a partir de este momento en que llegó el verdadero despegue de este deporte, que genera millones de dólares y que en su corto tiempo de vida nos ha ofrecido épicas batallas. No, esa no. Fue en el año 2009 cuando la UFC alcanzó su clímax. La realización del evento UFC 100 acaparó la atención de propios y extraños, en gran medida gracias a la presencia de la estrella de la WWE, Brock Lesnar. Fue tanto el interés que despertó este deporte que la cadena ESPN se interesó en cubrirlo. Para que se den una idea del potencial de la marca, en 2019 ESPN pagó 1.500 millones de dólares por los derechos exclusivos de la UFC. Y es que ESPN le quitó el pastel a Fox. ¡Ay, no! ¿Qué es eso, Alan? ¿Qué hiciste? ¡Mira nada más, Chamba, que mira! ¡Echaste a perder el pastel! Quien desde 2011 había sido el principal distribuidor de los eventos de UFC en Estados Unidos y parte de América. Las peleas. El primer evento transmitido por Fox fue la pelea entre Caín Velásquez y Junior Dos Santos, misma que alcanzó una audiencia de 5.7 millones de espectadores y que hasta el momento es la pelea más vista en la historia de la UFC. En 2012 llegó la modalidad femenil. En un afán de llegar a una mayor audiencia, la UFC incluyó a Ronda Rousey, quien se convertiría en la primera campeona. Khabib contra McGregor en el 2018 es hasta el momento la pelea más exitosa para la UFC, atrayendo a 2.7 millones de usuarios en pay-per-view. Hoy la UFC tiene su propio centro de producción multimedia en Las Vegas, abrió su centro de desarrollo en China y los planes de expansión parece que nunca acaban. Nos vemos en un nuevo episodio de Aprendiendo con Esportsnomics. Adiós.